¡Hola cositas guapas! Sean bienvenidas a este nuevo video de Fantasy Maidens Odd Hideout ¡Aquí en el martes conmigo, con Arcanine! ¡Yay! Hoy vamos a continuar donde lo dejamos y la verdad Cada vez se está poniendo más controlada el asunto La última vez creo que estuvimos por ahí avanzando y nuestra querida Angie se volvió esquizofrénica ¡Ay Dios santo! Me pregunto qué pasará si pierdo todas las galletitas Me imagino que puedo salir Bueno, entonces supongo que pasaré un momentito ¿Vale? Yo no sé cómo es que Angie no puede verme Pero bueno, o sea, cómo es que anda por ahí Siendo cosas de Angie ¿Qué hay algo? Vamos a dormir un rato, total, ¿qué va a pasar? Bueno, ya hemos estado acá Ahora vamos a la historia del señor árbol Creo que ese es un ver chiquito ¿Qué? Angie, no huyas de mí, pequeña Angie Ok, este era el camino equivocado entonces ¿Por qué me estoy haciendo daño? ¿Qué es esto? Otra más, una migaja al final del camino ¿Acaso me están guiando? Quizás la pequeña Angie esté más adelante Vale Padre, madre Es un lobo Es un lobo Un lobo ha aparecido para comer humanos ¿Eh? Hace un año Un vampiro apareció en esta aldea de forma repentina ¡Ey! Las balas de plata no le dieron Así Así se nos acabaron las balas ¿Ahora qué hacemos? Este no es un vampiro ordinario Parece que es un Pura sangre Maldición Esto es muy malo Tú quédate ahí Pero Cállate y quédate quieto Aún eres demasiado joven No puede ser yo No me hagas repetirlo No te acerques o te meterás en el camino Wow Me arrepiento incluso ahora Si no me hubiera rendido esa vez Si tan solo no hubiera usado las palabras de mi padre Como una excusa para abandonar la batalla Padre Madre La familia de Angie fue masacrada Dejando a Angie viva Angie sin una familia a la cual recurrir Termino viviendo en la nuestra Es mi culpa Si en ese momento hubiera sido tan solo Si en ese momento hubiera tan solo vigilado la casa de Angie Cuando el vampiro llegara Podría al menos haberse avisado con un disparo Si no me hubiera rendido En ese momento estaba molesto conmigo mismo Y por eso pensé que debía cambiar Aún es imposible que pueda protegerla al día entera Pero al menos podría haber protegido a una persona Así no tendría que ser protegido por Angie Si tan solo yo hubiera sido el que la protegiera Por eso a diferencia de mi yo del pasado Podría al menos ser fuerte para proteger a alguien Y poder aceptarme a mi mismo Ver no es tu culpa Solo tengo un sentimiento que escondo en mi pecho Mirar a un solo punto y disparar directamente Pobre Ver Creo que lo ha pasado bastante mal sinceramente Clack Clack ¿El reloj ya me dice algo? No Es difícil respirar Hay algo extraño conmigo desde entonces ¿Pero qué será esto? ¿Podría ser la herida que recibí Cuando fui mordida por el lobo? Uff Miércoles Casado el miércoles Wow Ya es de día Hmm Ah recuperé mis galletas Bien Bueno mis puntos de salud en cualquier caso A ver a ver a ver A ver a ver Baterías sucias El picaporte se ha roto Vale Supongo que tendré que ir a visitar a nuestra querida Angie Angie buenos días A ver buenos días Que alivio Así que es mi Angie después de todo Angie supongo que te estará dando hambre ¿Cierto? Entonces podemos desayunar Angie? No de nuevo Rolla like a bitch Tengo miedo Desayuno Mi desayuno es Es, 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 ¿eh? ¿En serio de nuevo? Controles 2 Huye del ataque del vampiro Sin embargo a diferencia de la vez anterior Deberás llamarla más de una vez Sigue llamándola hasta que recopere la cordura Llamarla con espacio entero Z Venga No Maldición Angie ¿Por qué Angie no se mueve? Hello Venga Angie ¿Qué? Tengo que dejar que me mate Por lo visto Porque ahí es un bug extraño Sangre Es deliciosa Angie Bueno Tenía que dejar que me matara Porque Angie dijo Pues me buggeo Game over Repetir Déjame Maldita sea Angie Maldita sea Angie ¿Cómo la llamo? No me deja Maldita sea Angie Angie suéjame en paz Me va a hacer que mover de nuevo Pero yo le estoy picando Para llamarla Y no se deja llamar Me volvió a comer Sí Angie Ya sé que mi sangre es suculenta Sí, 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 sí ¿Cómo quieren que la llame? Si yo le estoy picando todo el rato Ay, Dios santo Qué pesadilla es esto No es porque sea difícil Sino porque Maldita sea Angie Te estoy llamando Y tú No me haces ni caso Ya matame Haz lo que quieras No, no Yo no entiendo Cómo funciona esto Ya Antes me había salido Pero Morí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto es annoying Yo no entiendo Cómo se le llama Y cómo Cómo a veces Sí, sí Sí, sí Se agarra Y otras veces no Ey, eso es trampa Apareció a mi lado Qué pesadita Angie A ver Maldita sea Angie Déjame Déjame llamarte Y me volvió a reventar A ver Me dicen Me dicen Oh, advertencia Tienes que usar el botón Z espacio Y enter Yo los pulso como esquizofrénico Y no sirve de nada Ven No me digas No me digas que te has quedado buggeada ahora Angie No puedo aprovechar el bug y llamarla No, tengo que dejar que Bueno Angie Dame un abrazo Y volví a morir Eso suena como que voy a estar muriéndome un buen rato Ay, Dios santo Cómo 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 Qué es esto No importa de la distancia que estés No puedo llamarla Es una mentira esto Ay, ni siquiera me dio Déjame Acosadora Uy No funciona Ninguna de las teclas Esto es una mentira Muy grande Qué es esto No me cagón de esos grandísimos déjame pequeña angie ahorita se me cansa el dedo y todo pero déjame salir pesada como no logré ni siquiera llamarlo una vez ahora voy a rejear internamente me duele hasta la mano y todo estarle presionando como esquizofrénico game o v no me diga bueno los veo cuando por fin haya logrado esta mierda por fin después de 20 años al final noemi me ayudó bastante en esto si soy honesto me dio la clave y estuvo intentándolo también ella le agradezco bastante por haberme ayudado en esto porque dios santo esto era horrible básicamente lo que se tenía que hacer pero al final era tener cierta distancia quedarte quieto y picarle a uno de los botones para llamarla pero bueno definitivamente hay algo mal porque angie estoy de tu lado por fin por fin no es eso en realidad yo ay por fin no es eso en realidad no es eso en realidad no es así de pequeño casi el mismo tamaño que las otras hadas de la casa ¿eh? que pasa con Darren un hada de la casa dices si mira había 5 hadas en esta casa ayer cierto aunque hoy hay solo 4 al parecer esta loca que que hago no tengo ni la más mínima idea de lo que angie esta hablando ¿perdad? las hadas y esa casa de postres son muy lindo ¿cierto? jeejeje si supongo ang enemem Angie esta loca y descubrí que se podía correr con shit todo este tiempo otra cosa que he descubierto al día de hoy Just tenho lamentable supongo que Angie de verdad no recuerda las veces que la en las que se vuelve así vampiros y de investigar más sobre los vampiros debería ver algunos documentos por aquí a lo mejor aquí aquí no no puedo acceder ahí acá cajonerías tal vez en el piso d en alguna estantería de también tendré que limpiar esta estantería pronto está muy sucio pero que estoy haciendo encerrando año en un lugar como este es por el bien de angie por angie y miren se ha roto un poco más el suelo perfecto verán y aunque tú no te des de cuenta ya salgo por aquí debe haber algo de información estanterías sucias ok no no me interesa el escondite de la bruja otra vez el escondite de la bruja no yo quiero libros sobre vampiros no no hay libros sobre vampires entonces donde quieren que yo consiga libros sobre vampiros a ver vamos a revisar todas las estanterías cajoneras lleno de vasijas libreros sucios habrá botamochi por aquí supongo que no hay suponemos bien piso está dañado pinches pisos cáncer libreros sucios ahora la pregunta será nacido el lunes, bautizado el martes, casado el miércoles, enfermo el jueves, empeoró el viernes, murió el sábado, enterrado en domingo Salomón Grundy a lo mejor voy a necesitar resolver este puzzle de aquí investigación y estudio sobre la casa de brujas, está rota y se ha caído al suelo las brujas son su vallan si su ene les chupa la sangre se está utilizando la chica también las ejecuciones pasa a la siguiente las brujas en su mayoría son en su mayoría inmortales y no envejecen sin embargo pueden morir si su enemigo natural les chupa la sangre vampiros esto parece estar bien siguiente ok brujas se utiliza el término brujas brujas tengan poderes misteriosos a ver no 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 aquí está se utiliza el término brujas para referirse a mujeres que tengan poderes misteriosos todavía no está claro por qué existen las brujas ok juicio por brujería un juicio para las personas son se utilizan vampiros para castigar juicio por brujería se está utilizando a la chica no, está todo por brujería por brujería pechosas de ser brujas un juicio para las personas son a las que acá no 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 ¿será esto? Juicio por brujería Un juicio para las personas sospechosas de ser brujas Se utilizan vampiros para castigar a los que son condenados Vale Y ahora juntemos las últimas En esa aldea actualmente se está utilizando a la chica vampiro A para las ejecuciones también Las ejecuciones se llevan a cabo en una pequeña casa dentro de las montañas Este libro Investigación y estudio sobre casa de brujas La casa de brujas son realizadas en la aldea escondite Brujas Se utiliza el término brujas para referirse a mujeres que tengan poderes misteriosos Todavía no está claro por qué existen las brujas Las brujas son en su mayoría inmortales y no envejecen Sin embargo pueden morir si su enemigo natural les chupa la sangre Vampiros Juicio por brujería Un juicio para las personas sospechas de ser brujas Se utilizan vampiros para castigar a los que son condenados En esa aldea actualmente se está utilizando a la chica vampiro A para las ejecuciones También las ejecuciones se llevan a cabo en una pequeña casa dentro de las montañas Hostia Esto es de esta aldea Cintia Como siempre pensé Todo esto está mal Mirando de cerca está escrito Referencia a los libros de las estanterías cerca de la entrada principal del escondite En las orillas de la nota Interesante ¿Ahora puedo salir? No Tengo que ir a las estanterías entonces del área principal Por ahí no puedo pasar ni de broma Que puedo correr Se me olvida que puedo correr ahora A ver Hay un libro titulado Estudios e investigaciones sobre vampiros ¡Oh! ¡Perfecto! Hmm Sobre el vampiro relacionado profundamente con la aldea escondite Hay una razón en particular de por qué una leyenda así existió en la aldea escondite Desde tiempos antiguos Eso es porque la aldea misma fue hecha por un vampiro ¡Gas! Se dice en la leyenda que el vampiro fundador de esa aldea es ancestro de todos los aldeanos Se dice que ya que aprecia su hogar aunque la aldea escondite se volvió de los humanos La visita a veces Y va por ahí masacrando a los malos aldeanos que lo expulsaron Características de un vampiro Vampaya Uno, ojos misteriosos Colmillos filosos Orejas puntiagudas Su sed de sangre Ven la luna de color rojo Como los vampiros desean compañeros Además de matar aldeanos también invitan gente para ser sus compañeros Y se dice que tienen técnicas para convertir humanos en vampiros Hmm Hay dos métodos de hacer esto Uno de ellos es morder El otro método es dar sangre Morder sin tanto riesgo comparado al otro método Aquellos que son mordidos por un vampiro y se vuelven uno Son llamados Quarter Dar sangre El vampiro da sangre a un humano Pocos humanos toleran la sangre Hay un gran riesgo Los convertidos así se vuelven Half Ok Tipos de vampiros Ver Ver Oye ¿Por qué estás leyendo esos libros? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Angie! ¿Bluop? ¿Qué pasa? ¿Por qué los escondes? Porque Eh Son libros que Eh Aún eres demasiado joven para ver Si No te puedo decir que estoy investigando tu verdadera identidad ¿Qué? ¿Estás leyendo libros malos? O algo así Eso no está bien Tú también eres muy joven para eso ¡Dámelos! Nunca es un buen Nunca es mal momento para ver porno ¡Aja! Ok Solo un momento Estudios e investigaciones sobre vampiros ¡Wa! Ey Más importante Hay un clima increíble hoy ¿verdad? Así que ¿Sabes cómo está el clima? A ver Aunque las ventanas se hayan sido cubiertas con tablas No Bueno Como O sea No es nada ¿Qué pasa? Rayos Ah Estuvo cerca Devolvamos estos libros Gas Eh Sobre A ver Me dice la misma cosa que ya había visto antes Las características de los vampiros Lo de morder Dar sangre Vale Es por si quiero tener un recordatorio Sangre pura Vampiros naturales Se dice que son ancestros Hay muy pocos Pero poderosos e inmortales Para propagarse Convierten humanos en vampiros Quarter Con tiempo de vida un poco mayor a un humano Son débiles y no pueden propagarse Existen más que nada como subordinados Half Son los vampiros Que usualmente imaginamos inmortales e inferiores a los pura sangre Pero tienen un gran poder y se pueden propagar Aún así la mayoría de los half son incapaces de tolerar la sangre dada Y se convierten poco a poco en monstruos que han perdido su sentido de sí por locura Hmm Dapir Se les llama a los nacidos de humano y vampiro Así se les llama a los nacidos de humano y vampiro Tienen fuerza superior a la de un humano Y un poder especial Que no tienen humanos ni vampiros Ese poder es detectar vampiros Se dice que algo Los guía para que puedan encontrar vampiros Por esa razón Los descendientes de Dapir Reciben el nombre de cazadores ¡Ah! Vale, vale, vale Eso tiene sentido Víctor aprendiendo más cada día ¿Qué pasa Angie? Oye, ver Ahm ¿Oh? Angie ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No es nada Es solo que Tengo sed Aunque estoy bebiendo mucha agua Aún tengo sed Sangre Supongo que necesito traer algo de sangre Bueno, supongo que tocará ir este Allá Pero bueno Ahí estuvo mi dolor y esquizofrenia Supongo que hasta aquí lo podemos dejar Y bueno Mis cositas guapas Espero que les haya gustado bastante este video Ya saben Si les gustó Pueden apoyarme siempre con un bonito like Comentario También suscribiéndose Recuerden que deben de darle todo el amor y cariño A Naoki Porque ya se esfuerza bastante Con todas las cosas que hace Y se lo merece Y mucho más Ya saben que en la descripción está mi canal Y algunas otras cosas que se ponen Por si les interesa verlos O pasarse Y pues sin más que decir Se despide aquí su amigo A Arcanine Z Yo los veré Para el siguiente martes Con Arcanine Así que Se me cuidan Adiós cositas guapas Chao Chau 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 Gracias por ver el video.